El 25% de la ejecución queda casi nada, nos la están amueblando, ya están poniendo estantería y lo que era en el proyecto, lo que entraba de mobiliario, nos lo están poniendo ya terminando y yo espero, yo hable con el director del Instituto Andaluz de la Juventud ayer, él me dijo que el compromiso es que en cuanto esté acabada quieren inaugurarla, yo espero que así sea, de hecho nosotros desde el Ayuntamiento de Linares vamos a mantener conversaciones continuamente con el instituto para que así sea y espero anunciaros pronto que esa inauguración es real, pero la casa está, pues ya os digo, casi terminada, una casa está preciosa, no puedo decir otra cosa porque... vamos a ver, vamos a ver, a mí me gustaría que fuese justo después del verano, porque yo entiendo que estará terminada para entonces, entiendo que sí porque ya están con mobiliario. Son algunos de los restos que se encontraron en la casa cuando la casa empezó a recuperarse, algunos fragmentos de columna, algunas piletas, no sabría ahora mismo enumerarte todos los que son, pero sí son algunos fragmentos de columna seguro y algunas piletas que se encontraron justo cuando la casa empezó a rehabilitarse y están expuestos en algunas de las zonas de los patios, quedan en el edificio, la estructura del edificio deja algunas zonas intermedias para que entre la luz, que son zonas abiertas, son zonas como de patio y ahí están expuestas esa parte de patrimonio histórico que hemos recuperado de la Casa de la Juventud. Gracias por ver el video.